Por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, las autoridades capturaron a dos personas en el sector del barrio Boston, en inmediaciones a la Gran Vía Yuma. Los dos capturados transportaban productos maderables sin la respectiva documentación. De acuerdo con los uniformados, se produjo la incautación de 10 metros de madera e inmovilización de un vehículo tipo camión de estacas. Los capturados responden a los nombres de José Enrique Espinosa Bautista y Freddy Rojas Osorio. El procedimiento se dio y se dejó a cargo de la autoridad competente los capturados. Estas son imágenes del momento de la incautación de la madera.